muy buenas cazador o cazotrofeo que tal estáis bienvenidos de nuevo al canal soy el sephirox hoy vamos a ver otro juez de winnet y no tiene mayor dificultad simplemente lo que tenemos que hacer es rellenar las partes pertinentes pero mi truco si no queréis ir buscando la parte es que vayáis rotando y vayáis haciéndolo así a lo rápido vale el platino se consigue en un minuto y medio dos minutos y no tiene mayor dificultad creo que son 60 partes y esto es así nada os lo dejo simplemente para avisar del lanzamiento un platino de dos minutos bastante fácil asequible y no hay que prestar atención siquiera ni en las imágenes y lo dicho si os gusta este tipo de vídeos de online compartir y suscribiros que es totalmente gratis y ayuda muchísimo al canal nos vemos en los próximos vídeos adiós